¿Qué tal mi gente? Bueno, parece ser que el rey Felipe VI y la reina Leticia están manteniendo un perfil de unión delante nuestra, pero parece ser que hay medios digitales que ya estarían hablando de esa posible crisis barra ruptura, ¿vale? El rey Felipe le estaría pidiendo el cese temporal, una especie de separación interna entre ellos dos como pareja, y vamos a ver qué hay de cierto en todo esto. Muchísimas gracias, no me cansa de repetirlo, a todos los que se estáis suscribiendo, esta tarde vamos a comentar en un directo con alguien especializado en estos temas de, bueno, perito judicial y demás sobre las capitulaciones matrimoniales de la reina Leticia y sobre todo en alusión a esta noticia que vamos a leer, porque bueno, se está hablando de un posible divorcio, ¿no? Entre la reina Leticia, como decía, y el rey Felipe, esas capitulaciones matrimoniales, ¿vale? Así que os espero y os emplazo a esta tarde vernos en torno a las ocho y media de la tarde, ¿vale? Bueno, dicho esto, zarzó en la negocia con Leticia un cese temporal de la convivencia con Felipe VI. Leticia y Felipe habrían roto su silencio vidas separadas. Bueno, vamos a ver hasta qué punto esto tiene parte de verdad o se está refiriendo a otra época, porque bueno, ya sabéis cómo son algunos artículos que los escriben como si fueran ahora, ¿no? Bueno, Felipe y Leticia enfrentan una nueva crisis en su matrimonio, pero esta vez buscan mostrar unidad frente a las adversidades. Se reveló que en el 2013 estuvieron al borde del divorcio con los medios listos para el titular. Bueno, de esto estuvimos hablando ayer en el directo y ya lo hemos comentado en alguna que otra ocasión, que es que incluso había portada, había portada que ya estaban preparadas para ese divorcio-separación, ¿no? Bueno, con los medios listos para el titular, como decía, a punto de anunciarse, en cuestión de días la reina llevaba una vida separada del rey, atribuyendo las tensiones a la crítica situación de la corona española en ese momento marcada por los problemas de Juan Carlos, su adicación, la implicación de Iñaki Urdangarín en el caso Nos y la infanta Cristina en juicio. La confianza de la monarquía española estaba en declive y se especulaba sobre un posible exilio de la familia real. Fijaros hasta qué punto al final ha habido ese exilio, ¿no? Al menos por parte de Juan Carlos I en Abu Dhabi y que, bueno, todo acontece a un pacto interno. Parece ser que no se llevan tan mal el padre y el hijo como se aventura. Bueno, tras las revelaciones de Jaime del Burgo y el libro de Jaime Peña Fiel, se ha conocido que la crisis matrimonial podría tener un componente adicional. El abogado destapó una infidelidad de la reina con él durante varios años a través de mensajes en la red social X, anteriormente conocida como Twitter, generando controversia y dañando la imagen de ambos. Bueno, la imagen es verdad que queda dañada tanto en cuanto no hay ningún tipo de comunicado, ningún tipo de desmentido y es verdad que, bueno, yo entiendo que tienen que ser neutrales, que no pueden comentar nada y hay ciertas cosas que se han ido diciendo a lo largo de los años, ¿no? Que no van a salir al trapo de todo lo que se especula y todo lo que se hable. Pero sí que es cierto que, oye, es que una persona que ha estado metida en la Casa Real, como Jaime del Burgo, hay que hacer una sesión y hay que hacer algún tipo de mención, de comunicado, de desmentido, de aclarado, ¿no? Aunque sea mentira, aunque realmente haya habido cuernos y desmientan a Jaime del Burgo y sea mentira, pero algún tipo de información nos tienen que dar. Bueno, de hecho, si recordáis, a Federico de Dinamarca con Genoveva Casanova se desmintió. Oye, entran por la noche en la vivienda y salen al día siguiente con otra ropa. Tanta amistad hay para pasar la noche, que no suceda nada y con la maleta cada uno y que se cambien de ropa. No sé, evidentemente yo creo que eso estuvo claro, ¿no? Al igual que esto, pues bueno, aunque me cuesta creerlo, pero algo de verdad tiene que haber cuando este señor, pues siendo abogado, teniendo su prestigio como escritor y tal, de repente, pues cuenta esto. Algo de verdad tiene que haber, intuyo, ¿no? Bueno, en 2013 Leticia consideró divorciarse comunicándoselo a Felipe VI, pero los asesores del rey le aconsejaron que evitaran el escándalo. La verdadera razón para dar una segunda oportunidad fue el temor de Leticia a perder la custodia de las hijas en caso de divorcio, recordándole Casa Real las capitulaciones matrimoniales firmadas en el día de la boda. Aunque decidieron intentarlo de nuevo, la relación no volvió a ser la misma y Felipe se siente decepcionado por Leticia y molesto por la revelación del escándalo una década después, que bueno, quizás todo acontece a que no esté... Porque yo siempre he dicho, bueno, ¿por qué está tan dolido después de 10 años? Y es que a lo mejor, pues hace poco también han estado, ¿no? O han tenido contacto o él ha tenido ilusiones por volver con ella. No lo sabemos, ¿no? Bueno, Felipe y Leticia valoran la posibilidad de cesar la convivencia. Aquí viene un poco el quid de la cuestión. Al igual que con Juan Carlos y Sofía, la Casa Real no aconseja el divorcio a Felipe y Leticia ya que sería un escándalo y una deshonra sin precedentes en la monarquía. Deben mantener la apariencia de unidad en eventos familiares, oficiales, perdón, pero se les permite llevar vidas separadas en privado. Bueno, de hecho se había hablado que... Pero bueno, esto al final es una pantomima, ¿no? Esto es... O sea, de cara al público hacen como el rey Juan Carlos y la reina Sofía en los primeros... O sea, no ya en los últimos años, que ya estaba clara la separación, pero realmente se van a pegar 30, 40 años en nuestras narices posando juntos y realmente no van a ser vida en pareja. Me costaría creerlo. O sea, que puedan estirar esto un par de años, tres, porque no saben lo que hacer, porque le aconsejan y tal, lo puedo entender. Pero ¿hasta qué punto merece la pena estar viviendo una vida de mentira, engañándote tú a ti mismo, en el caso del rey Felipe, y engañando a no sé a quién? Porque si realmente sabemos lo que hay de puertas hacia afuera, pues mira, si dijera que no lo sabemos, pues bueno, pues lo puedo entender, que haya un poco de paripé. Pero sabiéndolo me parece un poco absurdo el hecho de alargar una agonía y tener una vida que no es tuya, ¿no? E incluso ya lo he dicho, si como se está rumoreando, fuese homosexual y le gustasen los hombres, para mí sería como algo natural que él se case con quien crea conveniente, que él esté con quien crea conveniente. Si tiene que ser con una mujer, con una mujer. Si tiene que ser con un hombre, con un hombre. Y no hay ningún tipo de problema. Y yo creo que incluso esto acercaría más, evidentemente, a quizás personas con pensamientos más modernos, o quizás personas jóvenes o personas mayores modernas, que digan, bueno, sí, si esto es lo que hay, esto es lo que hay. Pero quizás a monárquicos y personas, a lo mejor, de ciertos sectores, ya sean demasiado cristianos, católicos, apostólicos y romanos, practicantes, no, 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 eso no puede ser, en fin, pues ya me imagino que a algunos se le echarían encima. Pero bueno, está claro que haga lo que haga, siempre algo va a estar mal. Bueno, Felipe y Leticia volverían a estar distanciados tras recordar aquel duro año en el que estuvieron a punto del divorcio. Zarazuela no contempla tal fin, pero sí valora la posibilidad del cese de la convivencia, como sucedió con Juan Carlos y Sofía, por lo menos temporal. Bueno, yo creo que cuando uno toma distancia, normalmente no sienta bien para volver, sienta bien como decir, oye, pues no estoy tan mal solo, no estoy tan mal sola. Porque si están a mala, entiendo que van a estar mejor solos. Bueno, el hecho de que pueda peligrar su estatus social y económico, me imagino que es lo que se ha hablado siempre. Pues me imagino que no será del todo idóneo para ella, pero bueno, esto es lo que hay. Mi gente, os dejo aquí abajo mis redes sociales, canal secundario Enrique García 2.0. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y a las ocho y media nos vemos en directo con un perito judicial sobre las capitulaciones matrimoniales. Un saludo.